Era una bella mañana de verano y Jorge acompañaba al hombre del sombrero amarillo a la parada del metro. Perdón por caminar tan rápido, pero se me hace tarde. ¿Jorge? Bueno, lo acompañaba al principio. Jorge había visto algo tan increíble que se detuvo a verlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Te gustó algún juguete? Tienes un dinosaurio igual a ese. ¿Qué? ¿Quieres un horno? Nunca había tenido un juguete que hiciera tartas. Deliciosas tartas. Lo siento, Jorge. Eso cuesta mucho. Te compré un juguete costoso hace ocho días. Jorge, podríamos discutirlo. Luego se me hace tarde. Lo siento, pero no puedo comprarte todo lo que ves. ¡Pórtate como un buen mono! Si el hombre del sombrero amarillo no podía comprárselo, él tendría que comprárselo. Solo necesitaba conseguir un trabajo para sacar dinero. Pero el señor Glass no necesitaba a quien lavara sus ventanas hoy. Ni el chef Pizgetti, quien le secara los platos. Era uno de esos días en que nadie necesitaba la ayuda de un mono. El nuevo aparador de verano atraerá a muchos clientes, papá. Aquí van las palmeras, pelotas de la playa en el muro y collares hawaianos donde quiera. ¡Me gusta! ¡Felicidades, hijo! Iré a comprar todo lo necesario y lo pondré cuando regrese. Quisiera tener cuatro manos cuando no estás. Si tuvieras dos manos más, serías como Jorge. Pues quisiera un empleado con cuatro manos. ¿Un empleado con cuatro manos? Este hombre sí necesitaba un mono. El tendero estaría tan contento con la ayuda de un mono que Jorge podría comprarse su horno con el sueldo de un día. Oye, ¿tú trabajas aquí? ¡Perfecto! Necesito unas bananas. ¿Me ayudarías? Las quiero bien maduras. Son para una tarta de banana para mi mamá. ¡Oh! Gracias. Este es el mejor servicio de todas las tiendas que conozco. ¡Ah! El tendero no tenía que esperar a su hijo. Jorge podría adornar el aparador. ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¿Por qué de repente todos me desean Feliz Navidad? ¡Su aparador! Fue una excelente idea. ¿Ah? ¡Ah! ¡Hola, Jorge! ¿Qué? Lo que le pague a ese mono se merece el doble. Jamás me habían atendido tan bien. ¡A mí tampoco! ¿Has estado aquí todo el día atendiendo a los clientes? ¿Y esto? Papá, ese aparato que se te ocurrió poner está atrayendo clientes. ¡La tienda está llena! ¡Es cierto! Estoy orgulloso de ti, Jorge. ¡Ah! Sigue trabajando así y pronto te podrás comprar ese horno. ¡Ajá! Pero te traje algo para entretenerte hasta que lo tengas. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Está delicioso, ¿no? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Gracias!